Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, se mantiene firme en la protección, cuidado y defensa de los derechos de los docentes y directivos docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general. De acuerdo a la situación actual frente a la pandemia del COVID-19, la cual viene creciendo exponencialmente en todo el país y por ende en nuestro Departamento del Cesar y de Valledupar. Es por ello que convocamos al Magisterio y padres de familias para que nos mantengamos en trabajo no presencial desde las casas, teniendo en cuenta que la alternancia no resuelve la problemática de fondo que tiene hoy la educación pública, ni tampoco se tienen garantías en los siguientes aspectos. No hay condiciones en las instituciones educativas para el regreso a las clases presenciales. No hay un estudio epidemiológico que determine la confiabilidad en ningún municipio del Departamento del Cesar ni en Valledupar. No hay estudio económico que garantice los recursos para nombrar el personal adicional necesario y a la adecuación de los protocolos de seguridad de acuerdo a las resoluciones 066 y 1721 del 2020. Exigimos mantener la protección y cuidado de nuestros maestros, padres de familia y estudiantes con la educación no presencial, beneficiando de manera directa la salud pública del Departamento del Cesar. Por otro lado, decirles que se realizó en el Ente Territorial Certificado de Valledupar el proceso de audiencias públicas para la asignación de vacantes de acuerdo al concurso para el ingreso a la planta docente en zona de posconflicto. La próxima semana la realizará la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. Como organización sindical, hemos solicitado a ambos entes territoriales que se tengan en cuenta el artículo 246312, parágrafo 2 del Decreto 2105 del 2017, el cual permite trasladar o reubicar a todos aquellos compañeros docentes provisionales que de una u otra manera les han pedido su plaza, teniendo en cuenta las vacantes y opciones posibles existentes tanto en el Ente Territorial Cesar y Valledupar. De igual manera, damos la bienvenida a quienes por el concurso ingresan al servicio educativo en nuestro Departamento del Cesar y Valledupar. Por último, sobre los cursos de la Tercera Corte de la SDF de los 8.000 cupos y el ascenso de los docentes del 1278, hay que decir que el proyecto de decreto duerme el sueño de los justos en el Ministerio de Hacienda. Hay un reposo en esa dependencia sin ninguna justificación. Ante tal situación, FECODE y ADUCESAR exigen que de manera inmediata se emita el decreto correspondiente cronograma y se abra la convocatoria para dar cumplimiento a lo acordado. Sería inadmisible que con el argumento de las acciones jurídicas aisladas que ha interpuesto una sola filial, se dilata aún más el proceso y se nieguen los acuerdos entre FECODE y el Ministerio vulnerando los derechos adquiridos. De igual manera, exigimos el avance en el Estatuto Docente Único. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR. Vela por la defensa de los docentes. Este es el programa ADUCESAR Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Buenos días, compañeros, compañeras, docentes de Valledupar y el Departamento del Cesar. Buenos días también para los padres de familia, para los estudiantes y para la comunidad en general, que en este momento escucha a ADUCESAR Somos Todos. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE enviamos a todos un abrazo fraternal y nuestros mejores deseos para que el 2021 sea un año lleno de salud, de amor y prosperidad. Estamos convencidos que en este nuevo año seguirán las luchas contra la política del gobierno nacional en defensa de la educación pública y los derechos de los maestros, de los trabajadores y de la población colombiana en general. Y para entender que eso va a ser así, solo basta repasar algunos de los hechos que vienen desde el año 2020 y de años atrás. En primer lugar, tener en cuenta que las posiciones autoritarias del gobierno de Duque y en este caso particular de su ministra de Educación continúan, a pesar de que los hechos nos han dado la razón a FECODE, a los padres de familia y a los maestros en general, que nos hemos opuesto con la desobediencia civil a la presencialidad con alternancia en las instituciones educativas. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, continúa tratando de imponer esta medida sin importarle el estado creciente de la pandemia. Hoy, el aumento del número de muertos que hay a nivel nacional, la ausencia de la vacuna y la falta de inversión en las instituciones educativas, así como los problemas serios que tenemos para que ellos resuelvan el problema de bioseguridad en las instituciones educativas. Hoy tenemos más de 20 mil contagios en 24 horas. Estamos llegando a los 50 mil muertos a nivel nacional y en el caso particular nuestro, el Departamento del César, estamos llegando a los 36 mil contagios, siendo Valledupar el más afectado. Y además, este es un tema que tenemos que mirar de manera integral. No son solo las condiciones de las instituciones educativas que son inadecuadas, sino las de la red de salud. Aquí no hay camas suficientes. Las camas UCI están al tope en todo el país o casi al tope en todas partes. Hay muchas poblaciones que están regresando a la cuarentena total y a las restricciones precisamente por el aumento de los contagios y el número de muertos. Todo esto sumado a la situación de los trabajadores de la salud sin estabilidad, sin la cantidad suficiente de trabajadores de la salud, con salarios de hambre, con pagos retrasados. Y los trabajadores que quedan ya han anunciado que se sienten agotados física y mentalmente, sin que el gobierno les dé garantías de nada. Los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea de contención del COVID-19, se están muriendo y este gobierno indolente no se pellizca. Y así pretenden que regresemos a las clases presenciales en la modalidad de alternancia. Por eso hay muchas cosas que no alcanzamos a mencionar en este momento. FECODE sigue llamando a la desobediencia civil a continuar con el trabajo desde la casa. Las manifestaciones de la comunidad científica de la Organización Mundial de la Salud indican que se deben extremar los cuidados en todas partes. Por eso lo que reiteramos al gobierno de Duque y a la ministra es que se den garantías para continuar con esa modalidad de educación virtual hasta que haya condiciones para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Por eso seguiremos agitando nuestra consigna, primero la vida. Queda claro que la insistencia del gobierno de regresar a clases es irresponsable, es suicida y frente a ello reiteramos entonces ese llamado a toda la comunidad y particularmente a los padres de familia a que sigamos manteniendo esa posición de desobediencia civil para salvaguardar, como ya lo dijimos, la salud y la vida de todos y todas. Y al gobierno exigirle que nos dé garantías para continuar con el trabajo desde la casa. Por otro lado, el gobierno nacional da muestras de continuar aplicando la política que se ha impuesto y que mandan las agencias internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, todas ellas guiadas por el gobierno de los Estados Unidos para imponer una educación adecuada a sus intereses y contraria a los intereses nuestros. Continúa también el gobierno de Duque con su proceso de desfinanciación educativa. Que va en 200 billones de pesos, a pesar de lo acordado con FECODE, continúa negándose a hacer la reforma constitucional que permitiría mayores recursos para financiar la educación pública y cerrar las brechas estructurales de las que hemos venido hablando y denunciando desde hace mucho rato. De esta manera, le niega el gobierno a los niños y jóvenes de Colombia una educación científica. La exigencia de FECODE para que la nación asuma la financiación de la educación sigue en primer orden en este 2021. Ante esto, llamamos la atención también a los gobernantes regionales y municipales, porque el gobierno nacional pretende continuar en ese proceso de certificación a los municipios de menos de 100 mil habitantes para dejarles a ellos la responsabilidad que les corresponde asumir desde el gobierno nacional. Sin mandarles un peso más, le descargan sobre los hombros de los menguados recursos de esos municipios la responsabilidad de la prestación del servicio educativo. Desde FECODE, entonces, continuamos en este nuevo año rechazando la política de municipalización de la educación. También queremos dejar claro que la desfinanciación va unida a la privatización, lo que significa maestros, mal pagos, sin estabilidad laboral, sin las prestaciones sociales, como sucede con los trabajadores de los otros sectores, y el ejemplo claro es el de los trabajadores del sector de la salud. Es un reto también para FECODE seguir rechazando la violación a la autonomía escolar, a la ley general de educación, asimismo continuar oponiéndonos a la aprobación de los nefastos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República. Recordarle a los maestros y a la comunidad educativa que la ley general de educación la conseguimos a través de la lucha y a través de ella seguiremos defendiendo ese gran logro. Seguiremos exigiendo el respeto de los derechos, de los maestros, los acuerdos pactados. Defendemos todos y cada uno de los puntos que plantearemos en nuestro nuevo pliego de peticiones que debemos presentar en estos primeros meses del año 2021. Y para enfrentar estos grandes retos necesitamos mantenernos unidos en medio de las diferencias y fortalecer nuestra capacidad de lucha y de movilización. En este sentido voy a terminar aclarándoles a todos los compañeros educadores y educadoras de que los cambios internos que se han dado en FECODE y que se darán en la CUD obedecen a acuerdos internos políticos de las diferentes fuerzas sindicales que hay al interior de estas organizaciones. Que no significa que haya en ellas ningún tipo de fracturas. Que todos entendamos que estamos en unidad y estamos más fortalecidos que nunca para las batallas que nos esperan en este 2021. No olvidemos que primero la vida y por eso exigimos continuar con el trabajo educativo desde la casa. Un abrazo para todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUD. Muy buenos días a la amable audiencia de Aducesar Somos Todos. Soy Manuel Ramírez de la Central Militaria de Trabajadores CUD. Voy a referirme a la pregunta del periodista sobre la situación laboral del Departamento del CESAR. El desempleo no puede ser más preocupante en el Departamento del CESAR que lo que se registra en este momento. El desempleo en Colombia ha sido la consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal desde los años 90 impuesto por los Estados Unidos a través del Banco Mundial, el BID, y ahora por la OCDE, además. Los tratados de libre comercio ahondaron la crisis del empleo con la quiebra de la producción agrícola e industrial en Colombia. Ese desempleo venía creciendo de manera acelerada en este gobierno, en sus primeros dos años de gobierno y se ha incrementado con la llegada de la pandemia. En marzo del 2020 el desempleo, según el DANE, era del 13.1%. Y en junio, en medio de la pandemia, con el cierre por el mandato de aislamiento preventivo que sacó a todos los vendedores informales de las calles y cerró el comercio, el empleo ya era del 20.3%. En agosto fue tasado, según el DANE, el 22.22% del desempleo en el departamento del Cesar, el 14.6%. En la capital, 22.22%. Siendo víctimas principales, las mujeres, jóvenes, los jóvenes y las mujeres, representando el 40% de ese desempleo. Ese desempleo fue acrecentado con la decisión de las empresas de ir negando la renovación de los contratos a término fijo y con los planes de retiro voluntario tipo retiros que ha hecho Prodeco en el sector minero, que a pesar de que el gobierno sacó una circular y de manera mezquina ofrece el 40% de la nómina para las empresas que mantenga a los trabajadores. Esto no se cumplió. Antes, por el contrario, ese retiro voluntario acaba de dejar sin salario a 300 trabajadores entre diciembre y enero del 2021. Esto es la situación oscura que espera el departamento del Cesar en materia de empleo a los trabajadores y sus familias. La situación no es distinta en el sector de la universidad. Allí se pretende imponer en medio de la pandemia, en medio de la situación de desempleo que viven porque son trabajadores en disiplado. Entonces, imponer un concurso, lo cual también se suma a esa incertidumbre de los trabajadores, a esa agonía, a esa penuria. Pero igual en otros sectores, del sector público, igual se pretende en la gobernación del Cesar y en Endupar. Y esto se completa con la violencia institucional contra los derechos y las libertades sindicales. Cuando la señora gerente del hospital, con la anuencia del señor gobernador, el secretario de salud, le termina el contrato de prestación de servicio a la asociación que vinculó a la mayoría de los trabajadores que soportaron y que siguen soportando el retraso de hasta 11 meses de salarios, lo cual fue aliviado apenas en el mes de diciembre con unos recursos que logró la protesta con el ministro Ruiz en un acuerdo que hicieron en agosto con el señor gobernador encargado del secretario de salud, donde se imponía entonces un aporte de 15.000 millones de la nación y unos 4.000 millones del departamento. Y eso no fue suficiente. Hasta hoy hay un promedio de seis meses de salarios atrasados a los mismos trabajadores y se les quita el contrato para callarles la boca de la manera más violenta, haciendo al arte de prepotencia en una decisión dictatorial e inhumana contra los trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores rechaza esa actitud violenta de la institución del departamento del Cesar y llama a que se rectifique esa decisión ilegal y dictatorial. Esa violencia la rechazamos de manera rotunda y llamamos al movimiento sindical a rechazarla, a la sociedad vallenata y a los cesarens y a todos los trabajadores a repudiar estas decisiones de violencia institucional. Muy buenos días. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Hola a todos. Les tiendo un cordial saludo por parte de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE a todas aquellas personas que se encuentran sintonizadas a esta hora. Mi nombre es Laura Gutiérrez y soy estudiante de pregrado en la Universidad Popular del Cesar. Hoy la exigencia que hacemos los estudiantes va dirigida principalmente al Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque para que éste atienda a las solicitudes de las universidades públicas para la financiación de la matrícula cero de todos los estudiantes. Debido a que es el Gobierno Nacional quien cuenta con los recursos suficientes para poder suplir las matrículas de la comunidad estudiantil. Para nadie es un secreto que la crisis generada por el COVID-19 y la pandemia le dio un golpe contundente a la economía del país. Economía que ya anteriormente venía en decadencia y el departamento del Cesar no fue ajeno que ellos y la ciudad de Valladolid tampoco. Es más, el año pasado el departamento del Cesar se llegó a ubicar entre los cinco departamentos con mayor tasa de desempleo en el país y Valladolid finalizó el 2020 ocupando el sexto lugar entre las ciudades con mayor número de desempleados de desempleados en Colombia. Además, hay que tener en cuenta que más del 20% del número de desocupados en Valladolid son jóvenes. Esto es una situación preocupante porque como le exigimos a las familias cesarenses y a los estudiantes del departamento que solventen un alto costo de matrícula en la diversidad popular del Cesar que hoy supera los 900 mil pesos. es por ello que estamos exigiendole tanto al gobierno nacional y departamental que se aplique matrícula cero a toda la comunidad estudiantil sin excepción porque la mayoría de los estudiantes de la Universidad Popular de Cesar son estratos 1, 2 y 3. La educación es un derecho fundamental así está consagrado en la constitución política de nuestro país. Si antes de la pandemia el número de estudiantes que desertaban en la Universidad Popular de Cesar era preocupante ¿y por qué desertaban? Porque simplemente no contaban con los recursos suficientes para poder sobrellevar los gastos educativos. Ahora, en el marco de la pandemia esto empeorará y si no se aplica matrícula cero evidentemente los índices y las cifras de excepción irán en aumento y esto traería grandes consecuencias a la universidad ¿por qué? Porque no estaría garantizándoles las permanencias a los estudiantes y tampoco estaría garantizándoles la estabilidad laboral de los trabajadores y de los profesores. El gobierno nacional ha hecho caso un riso ante todas estas exigencias para nadie es un secreto que nos encontramos ante un gobierno indiferente nos encontramos ante un gobierno al cual no le importa la educación pública ni el progreso del país es por ello que le ha desplazado toda su obligación y responsabilidad a los entes territoriales lo cual también representa un riesgo porque se van a agonizar más problemáticas que pues ya existen en los diferentes departamentos la universidad popular del CESAR y el departamento del CESAR necesita matrícula cero sí o sí porque ni puede CESAR ni generación E representa una solución para el problema de la educación. Por todas estas razones que acabo de mencionar desde la organización colombiana de estudiantes OCE hacemos un llamado a toda la comunidad estudiantil para que trabajemos en conjunto así como también le hacemos un llamado urgente al gobierno nacional al gobierno departamental a la alcaldía de Valle de Upar a las alcaldías municipales a la Universidad Popular del CESAR y a todo aquel que se quiera adherir a esta causa en cara de poder garantizar realmente el derecho a la educación a los jóvenes cesarenses. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del CESAR a Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes la personalidad CC por Antarctica Films Argentina